Hablamos de un tercio del dinero que Fernández Pilla ocultó al fisco. Casi medio millón de euros que habría cobrado Diunosa y que ocultó a su propio sindicato. Aquí está el documento, lo voy a leer literalmente. Percibe mensualmente con cargo a la empresa, esto era en aquel año, 212.000 pesedas en concepto de diates y kilometrajes de delegados. Esta cantidad se entrega cada mes globalmente a la dirección del sindicato para que éste haga el reparto como considera oportuno. Era un dinero para pagar las dietas de desplazamiento y comida a los sindicalistas que acudían a reuniones como ésta. Pero en el sindicato no consta la entrega de ese dinero. No consta en el sindicato esos ingresos, como tampoco consta en el sindicato acuerdo con Unosa que fijase esa remuneración. Que se quedó él con el cheque nominal hasta el año 2012. La actual presidenta de Unosa confirmó en la comisión de investigación el pago de 243.000 euros a Fernández Pilla. En el periodo 1989-2001 que supuso una cantidad de 243.462,46 euros. Pero Saavedra asegura que los pagos empezaron mucho antes, en 1980. Por eso eleva la cantidad a 450.000 euros. Pero ni eso explica la inmensa fortuna de Villa. Según él, el resto hay que buscarlo en graves irregularidades en la gestión de fondos de formación, de los fondos mineros y del Montepío de la minería.